Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el firmamento Y las estrellas mil Al oír tu voz En los potentes truenos Y ve brillar El sol en su ferir Mi corazón Entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón Entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuando recuerdo Aquel amor divino Que desde el cielo El Salvador Envió Aquel Jesús Que por salvarme Vino Y en una cruz Sufrió y por mí Y murió Mi corazón Entona la canción Entona la canción Cuán grande es Él 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 Cuando el Señor Me llame a su presencia Me llame a su presencia Mi corazón Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Ese Ese